¿Qué pasó con Cánfer ahora? ¿Con quién se peleó? Es peleadora la color. ¿Qué? Uh, mirá dónde la tiene. Todo eso es Cánfer. No veas este informe entonces, Pacharita. La mayoría de los conflictos que surgen en el seno de la patria mediática se dan a partir de un surtido fuego cruzado entre dos contendientes que se tiran con de todo. Tanto en vivo como cada uno desde su nicho mediático. Por eso, es tan simpático este atroz desencuentro entre Agustina Cánfer y Lourdes Sánchez que se produjo aparentemente porque una no le dio bola a la otra. Asunto que no pasó desapercibido a la atenta mirada del lince de Ángel de Brito. ¡Mire! Seguro Agus la bota Lourdes, que es re amigatura. ¡Re amigatura! Sos tan chicanero. Mi favorita es Leticia Brediche. La rubia, tarada, bronceada, aburrida. Me encanta el shock que hace. Mirá que Lourdes te quiere mucho. ¿No hablas de Lourdes Sánchez? No. Porque de verdad me quedé preocupado. Vi en Los Ángeles la mañana. Re preocupado te quedaste, te imagino. Toda gente amiga. Y Lourdes dice que no le diste bola y yo no sé cómo estaba pendiente acá del programa. ¡Mentiroso! Fíjate esto. ¿Cómo la pasaste en el programa del pollo? ¡Ay, es bárbaro! La verdad que es súper... El pollo divino. Genio. ¿Es cierto que el camper te ignoró? Viven de la basura. Sí, como que... Yo sabía que estaba ahí. Después me di cuenta cuando gira, me di cuenta que estaba... ¡Sos terrible! Observá. La dueña inventora del barro. ¿Sabes? Porta tres carajos. Fa, fa. ¿No se habló? ¿Viste que es como invisible? ¿Viste que es como invisible? Va a haber un quilombo, un quilombo, un quilombo. A mí no me dirigió la palabra en ningún momento. Ay, qué falta de comprensión que tenés. El pollo le preguntó, ¿y vos qué opinás? Porque la vián muy calladita. No tiene duda. Y para mí estaba, no sé, en Júpiter, porque no sabía ni de qué estábamos hablando. Sí, en un médano. El que la entendió, la entendió. El que no la entendió, bueno. Agustina, ¿de qué lado estás vos? De Nicole, de Fede y de los tres. Me encanta la salsa. Me encanta la salsa con... A la bolognisa es mi preferida. La salsa. Tres kilos de pasta con tuco ácido y bien condimentado para que te hagas mierda comiendo. La verdad que para ser invisible hablan bastante de mí. ¡Aguanté! Yo le había preguntado, me acuerdo, acerca de cuando ella dijo que Pampita era una bolsa de cuernos. ¿Se acuerdan? Claro. Y hablé, bueno, obviamente que me pareció desatinado, le hice algún comentario y ella dijo que fui muy incisiva. Y la verdad es que no quería que la pasara mal a Kani, que se sintiera incómoda, porque evidentemente mis preguntas la incomodan. Es tan buena. ¿Cuál tiene que saber algo? A ver, yo las quiero mucho las dos, quiero que se lleven... Otro. Ay, la cari. La de los dos lados. No, ¿por qué? Un amor. El médano, sé qué, que se ponga a llorar. Perdón, mencionaron el médano. A ver. ¿Y qué tengo que ver yo con el médano? Lo dejo a tu criterio. Está contando algo importante. Está contándolo el médano. Me está actualizando, claro. Muy buena gente. No había liciado. Tengo nada que ver con el médano, chicos. No hago sandboard, nada. Ay, qué cool, mirá. En fin, Donia, queda claro que si un bolonqui no surge espontáneamente en escena, solo es cuestión de ayudarlo un poquito a que dé sus primeros pasos. Cobre forma y se pueda convertir en algo parecido a una pelotera, que permita seguir retroalimentando la polémica nuestra de cada día. Cuando alguna la pelea a la cánfer, ella dice por el ojo, esperá que volvamos. Y después habla. ¿Qué es Sambor? No conoce, no te gusta. ¿Qué es Sambor? Sambor es el... Sambor es el segundo deporte de rico, ¿sambor? Sambor, insípida, inolora, ameba. Hoy tenía tu color de piel. Me quedó mal, igual que ella. Igual. Me quedó bien. No, no, me quedó horrible. ¿Dónde tenés a la cánfer? Mirá, acá. Muy contenta. Sí, bueno. Bueno, muy bien. Pero la pelean mucho. Eso está también producido. Si no es a Nicole, a la pobre Nicole es a la cánfer. No, bueno. La cánfer se hace la incisiva. ¿Cómo te cae la cánfer? Mal. Pues peor que a Pachano. Peor que a Pachano. ¿Dónde la tenés vos? La tengo... Acá. Acá. Sí. En esta estoy con Lourdes 100%. A Lourdes le dicen la segunda dama de la fría. Y esta fue la segunda dama del país. Claro. Tiene que dar un par de explicaciones. Entre segundas se entienden. Él tiene que meter como la tiene... En Júpiter. Acá.